Estamos de vuelta en el octágono revisando la serie de acusaciones, críticas, escándalos que involucran a Sandra Cuevas. La lista de violaciones a la Constitución de la Ciudad de México, por ejemplo, es muy, muy larga. Y es increíble ver que en cinco meses de gestión ya violó la Constitución de la Ciudad unas 50 veces Sandra Cuevas. Ahora, una de las cosas que se le acusa es de nepotismo. Parece ser que su hermana juega un papel clave. Obviamente no puede tener un puesto, no la puede nombrar, no está en nómina, pero de facto es una especie de mandamás. ¿Cuál es el rol de la hermana de Sandra Cuevas? Bueno, existe un video que voy a tuitear, voy a subir a Twitter terminando este programa. Así que yo lo retuiteo para que el público lo pueda ver. En donde da la indicación de que su hermana se presente e inmediatamente dice que todas las personas que están ahí detrás de su hermana y detrás de ella deben de obedecer todas las indicaciones que den. Es decir, da un mensaje a los trabajadores de la alcaldía a que todas las indicaciones y todo lo que soliciten esas personas que se presentan, que están en una plaza en Tlatelolco, ahí ya verán el video, deben de obedecer todas las indicaciones. ¿Y qué significa? ¿Cuál es el rol de la hermana? Bueno, a la hermana la han mandado incluso a los mercados públicos a recaudar los autogenerados. Sandra Cuevas ha dicho, yo he recolectado tres veces más, 50 veces más el tema de los autogenerados. Lo que no se sabe... Solo para explicarle al público, los autogenerados son los recursos que los mercados recaudan de forma propia, que es, me imagino, el ingreso a los baños, estacionamientos, ese tipo de cosas, que son un ingreso para la alcaldía. Me imagino que hay poca transparencia con esos recursos y que se pueden, digamos, ahí le pueden meter la mano fácilmente. E incluso había mercados independientes, había mercados que no reportaban esos gastos a la alcaldía y se los quedaba el propio mercado para mejoras de las instalaciones de los mercados. ¿Y entonces la hermana es la que va a los mercados? Es correcto. La hermana va a los mercados, se presenta como hermana de la alcaldesa y se lleva el dinero arbitrariamente. Ya hemos tenido denuncias de diversos mercados públicos en los que hemos estado tratando de acompañar en las reuniones que han tenido con la alcaldesa. Y te recuerdo, aquella vez que nos cerró la puerta en la cara acompañando a unos locatarios del mercado Juárez. Ha creado también una suerte de grupos, grupo de élite que funcionan pues como un poquito como un grupo de choque. ¿Qué es esto? Lamentablemente creó de la nómina 8 su fuerza élite de reacción inmediata, que es ese grupo de choque, como bien lo decía. ¿Qué es esto de la nómina 8? Nómina 8 es una estructura que paga el gobierno de la Ciudad de México en apoyo a las alcaldías. Este personal estaba adscrito a áreas totalmente administrativas. Por decreto de la alcaldesa, esa estructura pasa a las calles a ser la fuerza élite de reacción inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Su grupo de choque. Es su grupo de choque. ¿De qué manera se ha usado este grupo? ¿Qué evidencias hay? Para romper cualquier tipo de reunión vecinal, para llegar a recoger cuantas cosas se encuentren en la calle, para poder extorsionar a los restauranteros o para intimidar a vecinos que se quieran manifestar en contra de la alcaldesa. ¿A ustedes les ha pasado esto? Pues sí, de hecho se han enfrentado incluso colisionado eventos. Un senador en la explanada del Monumento a la Madre tenía su evento planeado y llegaron a poner otro, no se dice, tablado, pero llegaron y les aventaron las sillas y el senador se tuvo que retirar. Eso a ojos de los vecinos, la verdad es que es muy angustioso, ¿no? Todo esto es muy terrible. ¿Cómo maneja el presupuesto de la alcaldía? Lo que hemos visto es que reduce mucho, o bueno, no sé si mucho, pero sí reduce el gasto social y aumenta mucho el gasto en burocracia. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué necesita más gasto en burocracia? Es, digamos, lo contrario a la lógica de la 4T, pues, es como la política antagónica. No, aquí no hay grupos políticos. La Constitución Política de la Ciudad de México indica que la política social debe ser progresiva. Con Sandra Cuevas, pues, está siendo degresiva. Anunció 5 mil beneficiarios de programas sociales, lo que representa el 0.95% de la población total de la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cuántos beneficiarios había antes? Había alrededor de 15 mil con los gobiernos de Morena y con esta política social de ser progresiva iba a ir subiendo cada vez más. Está obligada a ello. Es correcto, lo dice la Constitución. Y no ha cumplido con eso. Nosotros, como concejales, inclusive de Morena, presentamos una iniciativa para que la política social incrementara a 30 mil beneficiarios. Ella lo rechazó totalmente en la discusión del presupuesto. Y el presupuesto es una barbarie. Le está quitando a política social, le está sumando a burocracia y le está sumando también a obra pública, a la inversión de obra pública. Porque cuando se nos presentó el proyecto de presupuesto, tenía en la cabeza ese corredor en la zona rosa en el que se iba a gastar 300 millones de pesos, que iba a tener un impacto ambiental terrible y total. Ya pasó la fecha que ella anunció que se iba a inaugurar y no se puso ni siquiera la primera piedra. Otra cosa que escuché por ahí es que salió en alguna nota de prensa es que estaba buscando ella regular la actividad de los franeleros y cobrar por eso. Digamos, como cobrarles una especie de derecho por los bienes y todo esto. Crearles una cuota a los franeleros. Nosotros sabemos que esta actividad es incluso hasta ilícita porque los franeleros privatizan el espacio público. Tenemos muchas colonias que cuentan con parquímetros y tenemos colonias en las que el libre estacionarse... Y ella estaría buscando regularlos. Es correcto. Pero sin tener facultades porque las alcaldías no están facultadas para eso. Y un funcionario solo puede hacer lo que tiene permitido expresamente en las leyes. Y lo que ella busca es la privatización del espacio público. Esa propuesta quedó en el tintero o va avanzando. No, va avanzando porque los franeleros siguen estando en nuestra alcaldía. Se están sentando con ella a negociar eso. Es correcto. ¿Cómo ven esto los vecinos? Bueno, es que tenemos un problema incluso de transparencia con lo de los parquímetros. Ese es un gran tema. Pero, ¿cómo pueden disminuir ayudas sociales si tenemos un problema de personas en situación de calle verdaderamente grave? O sea, necesitamos un refugio o casa de acogida. No existe en la alcaldía. Claro. ¿Qué otros temas les preocupan en este tiempo, estos minutos que nos quedan? Bueno, a mí me gustaría externar mi solidaridad con los dos mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Danos un poco el contexto para que la gente entienda bien qué fue lo que pasó ahí. En un operativo en el centro histórico de la ciudad, en un confrontamiento entre Dunia Lublo y Sandra Cuevas por pelearse el espacio, la vía pública para los puestos ambulantes. Bueno, digamos, el gobierno de la ciudad estaba tratando de regular... Es correcto. Que no estuvieran los ambulantes donde no debían estar. Sandra Cuevas manda a este grupo de choque, la policía pues respalda a este operativo y Sandra manda a llamar a estos dos mandos de la policía. Pero Sandra Cuevas presuntamente protegiendo a la gente de la cual estaría cobrando cuotas. Y quien la ayudó a llegar al poder. Que es la familia Barrios. Es correcto. A los ambulantes de esa agrupación. Es correcto. Entonces el gobierno de la ciudad los quiere quitar de ahí y ella los quiere mantener. Imponer. Esa es la diferencia. A partir de esto es que la policía se subordina a la instrucción del gobierno de la ciudad, que es lo que corresponde, y ella se inconforma ante esa instrucción que le baja el gobierno de la ciudad. Y ahí es cuando los llama a su oficina y sucede este episodio tan bochorno. Primero los regaña, los insulta y los abofetea. Los abofetea. Es correcto. Luego manda que sus acompañantes en esa reunión. Y ya hemos visto videos con ese tipo de conductas. Entonces cuando me lo cuentan, pues sí te lo imaginas. Porque hemos visto sus actos de prepotencia. Digo, de esto no hay un video, pero sí la hemos visto en otros episodios semejantes. Digo, la investigación se está llevando a cabo, entonces si hay alguna evidencia, ojalá se haga llegar a la fiscalía, de parte de cualquiera de los asistentes a esa reunión, porque ellos mismos saben que lo que hizo su alcaldesa es incorrecto. ¿Es una mujer violenta? ¿Como vecina de la Cotemoc le tienen miedo a los vecinos? ¿Tú le tienes miedo? Es una mujer muy hostil. Hostil. La verdad. Y sí, yo creo que es humillante aventar dinero, además. Es terrible. Sí. Pues no tiene sensibilidad. Tampoco tiene cercanía. Bueno, invitamos a Sandra Cuevas a este espacio, como lo decía ya antes, a que pudiera conversar con nosotros, ya fuese en esta misma mesa, o después en una entrevista entre ella y yo, no nos ha dado respuesta. Más bien, sí, nos dijo que en este momento no está dando entrevistas, pero reiteramos que la invitación está abierta para discutir todos estos puntos. Yo les agradezco mucho que hayan venido hoy al octavo. Gracias. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Y pues...